Alá, ya, 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 Dios se quiere desciende Espíritu Santo desciende el poder de Dios derrúmate sobre ese pueblo desciende a toda profundidad bendito oh Señor llena, llena, llena no deja nadie que tú no llenes que Espíritu Santo y fuego anún derrámate sobre ese pueblo no deja un enfermo que tú no sanes esta noche ay la más ay para la gloria del Señor la gloria es para ti la gloria es para ti bendito bendiciero a toda la provincia mayor que jamás hayamos visto siento aquí la soja al salir Dios ay, ay, ay oye, sentimos la unción aquí tremenda siento un poder aquí ay ya ay una es que le voy a una danzaíta al diablo de los amores hoy es que le voy a una danzaíta al diablo de los amores hoy alabazán 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 sento 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 no papá todavía no todavía no ay 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 voy a bailar oh gloria a Jehová lo que no le gusta al diablo que bailemos voy a bailar voy a bailar voy a asabalar alabazán alabazán gloria a Jehová gloria a Jehová gloria a Jehová aleluya aleluya alabazán están saliendo las antenas están saliendo las antenas